bien, conversamos con Andrey Jesús Hernández medalla de oro, Juegos Deportivos Nacionales, Andrey para que nos cuente cómo se siente después de esta medalla de oro para el cantón de Pérez Celedón cómo se siente Andrey muy contento muy contento, primeramente todo agradecido con Dios porque sin él nada de eso hubiera sido posible sumamente agradecido con Dios y también con mi entrenador que siempre estuvo ahí apoyándome en todo entrenamos muy duro a la academia mía agradecerlos nos mandaron en todo muy 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 alegre ¿qué fue? vamos a ver esa pelea, vimos el primer round un poquito que le costó un poquitito me contaron que se zafó el hombro cuéntenos un poquito de la pelea como tal es que sí empezamos bien y todo, no me decía nada pero después del primer round yo pensé que se hubiera gustado porque en verdad un costo es que lo aguanto no sé qué es lo que tengo bueno me revisaron pero no podía tirar bien la mano derecha la tenía completamente y ya no puedo entrenar con los que dicen pero de ahí tengo que dejar el post pero sí estuvo la mano pero la echamos para adelante ¿a quién le dedica? ¿se me va a llevar a donde hay? se la dedico a toda mi familia un saludo ahí para todos y a mi abuela que en el preparamiento falleció yo a ella le dije que yo la iba a ganar por ella por eso fue que se la dejó a dedicar a ella perfectísimo Andrey desearle felicitarlo y desearle muchos éxitos Andrey que la pasen muy bien hasta luego hasta luego muchas gracias Chau